¿Qué tal crocheteros y crocheteras? El día de hoy les tejí esta hermosa mantita de apego con diseño de Mickey Mouse, está súper bonita. Espero les guste este paso a paso, recuerden darle dedito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y bueno, no se pierdan de nada de este paso a paso. Bueno, vamos a empezar trabajando con estambre Emanuel o Ángel. Ese estambre lo pueden sustituir por estambre a gato, pero en presentación fácil es una hebra o express una hebra y si consiguen meta doble hebra, para que les quede así del mismo tamaño que el mío. Vamos a empezar con estambre color negro y el gancho que voy a estar trabajando es 3.0. Vamos a tejer un punto cadena en un anillo mágico y tejemos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos la hebra con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Esta hebra que nos queda aquí hay que jalarla para cerrar el centro del anillo. Ahora, vamos a tejer un aumento en cada barbita. O sea, 2 puntos en cada espacio. Y en total tenemos que tejer 6 aumentos. 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos con un punto en cadena y vamos a tejer un punto, un aumento. Un punto, un aumento. De nuevo, un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. ya que llegamos cerramos con un punto deslizado subimos con un punto en cadena miren de estas piezas es la misma que la orejita entonces yo aquí cortaría con hebra larga y tendría que tejer dos igual para la oreja y una para lo que viene siendo la cabeza que la derecha de la cabeza pues iríamos tejiendo entonces vamos a tejer uno dos tres puntos y tejemos una vuelta de nuevo uno dos tres puntos y tejemos una vuelta 1, 2, 3 puntos y un aumento 1, 2, 3 puntos y un aumento y aquí finalizamos con dos puntos solamente cerramos la vuelta con un punto deslizado subimos con un punto en cadena y vamos a trabajar un punto en cada barbita durante dos o tres vueltas ya no vamos a aumentar solamente punto por punto miren aquí vamos a terminar y yo tejí dos vueltas de un punto en cada barbita cerramos con un punto deslizado subimos con un punto en cadena jalamos y cortamos hebra ahora nos vamos a traer hebra color roja y bueno vamos a seguir tejiendo un punto en cada barbita recuerden que siempre subimos con un punto en cadena que es el que nunca se cuenta así nos vamos a ir y vamos a tejer unas cuatro vueltas aproximadamente de rojo miren aquí ya vamos a terminar de nuestras cuatro vueltas de un punto en cada barbita cerramos con un punto deslizado subimos con un punto en cadena y ahora vamos a tejer 1, 2, 3 puntos y tejemos una disminución de nuevo 1, 2, 3 puntos y una disminución y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta terminamos con 2 puntos cerramos con un punto deslizado subimos con un punto en cadena ahora vamos a tejer un punto y tejemos una disminución de nuevo un punto una disminución y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta aquí miren ya vamos a terminar terminamos con una disminución cerramos la vuelta con un punto en cadena subimos con un punto y aquí es momento de rellenar nuestra pieza ya que está bien lleno vamos a trabajar una vuelta de puras disminución en total en total deben de ser 6 disminuciones así hasta llegar hasta acá aquí ya vamos a terminar miren cerramos la vuelta con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena jalamos y cortamos hebra larga porque con esta vamos a coser la parte de la mantita aquí miren ahí nos ha quedado nuestro nuestra carita de Mickey Mouse ahora nos vamos a traer tono negro vamos a hacer un anillo mágico y vamos a cambiar de gancho lo vamos a utilizar en número 4 ya que tenemos número 4 cargamos y vamos a hacer una cadena de 4 puntos ahora cargamos y vamos a ir tejiendo como punto abanico pero miren de esta forma cargamos y tejemos 2 puntos bajos digo puntos altos perdón ya que tejemos estos 2 puntos altos vamos a tejer 1 punto en cadena y ahora tejemos 3 puntos altos 1 2 y 3 puntos altos tejemos 1 punto en cadena y tejemos 3 puntos altos de nuevo 1 punto en cadena 3 puntos altos aquí si contamos los 2 puntos de cadena con el que subimos en cada vuelta como un punto alto vamos a jalar y cerrar el centro jalando la hebra y vamos a cerrar la vuelta en vez de hacer un punto delisado vamos a hacer un punto bajo miren vamos a meter aquí hacemos eso traemos la hebra y hacemos el punto bajo para quedar en el centro subimos con 2 puntos en cadena y aquí tejemos 2 puntos altos luego tejemos 1 punto en cadena y tejemos 3 puntos altos donde mismo 1 2 y 3 puntos altos tejemos un punto en cadena y nos vamos hacia acá a esto les vamos a llamar grupo entonces aquí tejemos el punto en cadena y acá en el otro orificio vamos a tejer 2 grupos de 3 puntos altos 1 2 y 3 tejemos un punto en cadena y de nuevo el siguiente grupo 2 y 3 nos venimos hacia acá tejemos un punto en cadena y tejemos 2 grupos separados de un punto en cadena ahí ya está el primero un punto en cadena y el segundo tejemos un punto en cadena y tejemos hasta acá 1 2 3 un punto en cadena y de nuevo 3 puntos altos 2 3 ahora para cerrar recuerden que cerramos con un punto bajo estamos así no hicimos cadena metemos el gancho jalamos y hacemos el punto bajo y así siempre que cerremos nos va a quedar en medio de cada grupo si ven vamos a subir vamos a subir con 2 puntos en cadena y tejemos aquí 2 puntos altos que este sería un grupo y si ustedes se fijan aquí es un cuadrado si ven entonces en cada esquina donde nosotros tenemos 2 grupos vamos a tejer 2 grupos y en medio de esos de esa esquina vamos a tejer un grupo solamente siempre separados con un punto en cadena aquí en esa esquina tejemos 2 grupos un punto en cadena y el siguiente grupo siempre siempre separados de un punto en cadena hacemos un punto en cadena y aquí nos toca en medio de las esquinas vamos a crear un grupo solamente luego un punto en cadena y nos venimos a sacar esa esquina creamos 2 grupos en el mismo orificio bueno así nos vamos a ir nos toca 2 grupos 1 grupo 2 grupos 1 grupo 2 grupos y ya cerramos miren aquí ya vamos a terminar cerramos la vuelta con un punto bajo subimos con un punto en cadena vamos a jalar y a cortar hebra porque vamos a cambiar de tono y miren algo muy importante que yo quiero que ustedes se vayan dando cuenta es que cada vez que vayamos haciendo una vuelta se nos van a ir aumentando grupos en medio de las esquinas por ejemplo la vez pasada tejimos solo un grupo y la vez más pasada tejimos nada o sea o sea nada estaban las esquinas ahora están esquinas con un grupo y en la siguiente van a estar esquinas con dos grupos en la siguiente esquinas con tres grupos bueno bueno vamos a empezar miren la siguiente vuelta y tenemos que empezar donde terminamos para que con esos dos hilitos podamos nosotros cerrar la la hebra y que no se vaya a cerrar se vaya a deshacer mejor dicho tejemos dos puntos en cadena y dos puntos altos tejemos un punto en cadena y tejemos otro grupo acá miren lo que yo quiero que ustedes entiendan de este tejido o Grammy no se como le llamen ustedes es que cada vez que nosotros tengamos tejamos una vuelta más pues se van a aumentar puntos en el centro de cada dos esquinas ok entonces por ejemplo aquí anteriormente tejimos un grupo entre las dos esquinas en esta ocasión tejimos dos en la siguiente ocasión vamos a tejer tres en la siguiente ocasión van a ser cuatro y en la esquina en la esquina siempre siempre va a haber dos grupos y cada grupo ya sea en la esquina o en el centro tiene que ir separados de un punto en cadena así un punto en cadena y de nuevo acá y bueno así vamos a tejer de este tono tres o cuatro vueltas en tono rojo en la siguiente recuerden van a ser miren aquí como ya terminé van a ser tres grupos dos grupos miren tres porque aquí falta esta y aquí tejemos este miren aquí yo estoy tejiendo el grupo de la esquina que obviamente son dos un punto en cadena luego otro grupo uno dos tres miren aquí tejimos dos grupos en el siguiente van a ser tres grupos y así en el siguiente cuatro en el siguiente cinco y ahorita nos vemos tres miren aquí ya terminamos cerramos con un punto bajo y subimos con un punto en cadena jalamos y cortamos hebra y bueno ahora yo tejí tres vueltas de rojo ahora nos vamos a traer hebra blanca para seguir tejiendo estas vueltas miren ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer uno dos tres cuatro cinco cinco puntos o sea cinco grupos mejor dicho de tres puntos altos en medio de cada esquina me traigo color blanco y vamos a entrar igual dos puntos en cadena y dos puntos altos luego un punto en cadena y nos venimos hasta acá tres puntos altos para formar el grupo y de esa también vamos a dar tres vueltas así nos vamos a ir tejiendo como íbamos tejiendo ahorita son cinco grupos en el centro después van a ser seis y después siete miren solamente tejí tres vueltas aquí vamos a terminar nos encontramos en una esquina tejo dos grupos termino con un punto bajo subo con un punto en cadena jalo y corto hebra ahora por último vamos a darle una vuelta de puntos bajos con tono amarillo y bueno aquí normal un punto bajo en cada barbita así nos vamos a ir hasta terminar toda esta vuelta y bueno miren aquí ya vamos a terminar cerramos la vuelta con un punto alisado subimos con un punto en cadena jalamos y cortamos hebra y miren por la parte de acá nos van a quedar muchas hebras esta amarilla la tenemos que cerrar con nodos pero sobre el mismo tejido de dos a tres nodos esta perfecto jalamos y cortamos hebra y ahora miren estas hebras pues vamos a hacer nudos entre si las que están juntas no importa que sean de dos colores diferentes hacemos dos o tres nudos y cortamos hebra bueno aquí ya tengo ya todo cerrado y esta la vamos a coser sobre la manta por la parte negra así vamos agarrando tanto de la manta como de la cabecita y después vamos a coser así como estoy cosiendo esta vamos a coser las orejas una acá y otra acá y también algo que se me pasaba que vamos a colocar aquí dos botones entre las líneas rojas y negras y bueno miren ya terminado se ve así espero les haya gustado el paso a paso recuerden darle a arriba suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones es completamente gratis dejen en comentarios que tal les pareció si les gustaría que hiciéramos algún otro diseño nos vemos en un próximo video muchísimas gracias por estar aquí adiós